Comando de prohibición, el comando de prohibición para que el perro realmente lo entienda tiene que estar asociado a un estímulo Son dos tipos de situaciones a las cuales el perro debe asociar el comando La primera es a la ausencia de premio, o sea tú le dices al perro a a o le dices no y no hay premio Incluso le puedes mostrar el premio y no entregárselo, de tal manera que eso va a generar una sensación de frustración Que es desagradable para el perro, pues te puedes decir a a y no hay premio Y la segunda situación a través de la cual tú asocias el a a es a través de contacto físico Lo puedes hacer a través del collar, es a a y tiras una vez fuerte y firme de acuerdo al nivel de sensibilidad del perro O dices a a y enseguida tocas los costados del perro como si fueras a morder Como si tu mano fuera la boca de otro perro que lo muerde Es rápido y contundente Si le haces cariciasitas no te va a creer, porque tienes un bulldog, tienes un perro fuerte Es exactamente lo mismo que hace el encantador de perros Sino que él dice shhh y los toca Aquí lo podemos hacer con nuestro comando personal a a Y tocarlo o corregir a través del collar Importante que no dudes, si tu dudas en corregirlo, el perro no te va a creer, no te sientes seguro Ok